Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba, ah, zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba, ah, ah. Turo, turo, suelta el mumba en la pista, turo, pa' que la hallar mueve ese, turo, al candado le rompo ese, turo. Esto fue a petición, empezó la presión, atención, todo el mundo en posición, ¡MASIVO! Watch out for this, watch out for this, watch out for this, watch out for this, watch out for this. Sadi ma deslevics, mash up the place, pushy one up for this, yo me na miss, number one banalist, he gyal da ma twist, whiz, no he can resist. Voy por ahí, mami, voy por ahí, la pista de vainela, vamos a destruir, torna no me wanna, que lo va a discutir, y'all. Welcome to the remix. Boomba, yay. Go. Watch out for this, 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 watch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!